¿Sabías esto sobre los gatos? Domesticación antigua. Los gatos fueron uno de los primeros animales domesticados por los humanos, aproximadamente hace unos 9,000 años en la antigua Mesopotamia. Los antiguos egipcios fueron uno de los primeros pueblos en adorar y domesticar a los gatos. Consideraban a los gatos como animales sagrados y los protegían de manera especial. A menudo se dice que los gatos se domesticaron a sí mismos, ya que los humanos se dieron cuenta de que eran útiles para controlar las poblaciones de roedores. Los gatos también eran valiosos en la antigua Roma para controlar las poblaciones de roedores en granjas y almacenes. Agilidad excepcional. Los gatos son conocidos por su agilidad y habilidades de equilibrio sorprendentes. Pueden saltar hasta 6 veces su longitud corporal en un solo salto y aterrizar en sus patas gracias a su columna vertebral flexible. La agilidad de los gatos se debe a su anatomía única. Tienen una columna vertebral especialmente flexible y músculos fuertes en las patas traseras, lo que les permite saltar y caer con precisión. Su cola actúa como un contrapeso y les ayuda a mantener el equilibrio. Pupila vertical. Una característica distintiva de los ojos de los gatos es su pupila vertical. Esta forma les permite ajustar la cantidad de luz que entra en sus ojos y les proporciona una excelente visión nocturna. Esto les permite cazar de manera efectiva tanto de día como de noche. Los gatos tienen una visión nocturna excepcional gracias a una capa reflectante en la parte posterior de sus ojos llamada tapetum lúcido. Ronroneo misterioso. Aunque se cree que los gatos ronronean cuando están felices, también pueden ronronear cuando están enfermos, heridos o ansiosos. El ronroneo puede servir como una forma de autocalmarse y también como una señal de que necesitan atención. Los científicos todavía no comprenden completamente por qué los gatos ronronean. Algunos estudios sugieren que el ronroneo puede tener efectos terapéuticos en los gatos y en los humanos. Habilidades cazadoras. Los gatos tienen un fuerte instinto cazador. A menudo, cazan presas pequeñas como pájaros, ratones e insectos. Aunque la mayoría de los gatos domésticos no necesitan cazar para alimentarse, mantienen estabilidad natural. La caza puede ser una forma de ejercicio y estimulación mental para ellos. Variedad de razas. Existen más de 70 razas de gatos reconocidas en todo el mundo, cada una con sus propias características físicas y de personalidad. Algunas de las razas más populares incluyen el gato siamés, el gato persa y el gato mencún. Longevidad. La esperanza de vida de un gato doméstico depende de diversos factores, como la genética, la dieta, el cuidado y la salud general. Los gatos bien cuidados pueden vivir hasta 15 años o más, y algunos alcanzan los 20 años o más. Comunicación sutil. Los gatos utilizan una variedad de señales para comunicarse. Los maullíos son una forma de comunicación con los humanos, mientras que el ronroneo puede ser una señal de comodidad o una solicitud de atención. El lenguaje corporal, como el estiramiento o el lamido, también es una forma importante de comunicación entre gatos y con sus dueños. Misterio del sueño. Los gatos son animales crepusculares, lo que significa que están más activos durante el amanecer y el atardecer. Aunque pueden dormir mucho, son capaces de despertarse rápidamente para cazar o responder a estímulos. Esta adaptación proviene de sus ancestros salvajes, que cazaban principalmente durante el amanecer y el atardecer para evitar a los depredadores nocturnos.